Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aurora Vargas Romero, soy psicóloga de formación y actualmente estoy laborando como responsable del aula multisensorial en el Centro de Atención Múltiple Número 11 en la Alcaldía de Iztapalapa. El día de hoy vengo a recomendarte un viaje extraordinario a través de la imaginación para que tú lo puedas realizar desde casa. Este viaje lo vas a realizar a través de un libro. El libro que te vengo a recomendar el día de hoy se llama Triptofanito. Es de Julio Frank. Julio Frank es un médico mexicano que fue el secretario de salud en la época en la que Vicente Fox Quesada era el presidente del país. Julio Frank, cuando tenía 19 años y empezaba a estudiar medicina, decidió que quería compartir con el mundo todo lo que estaba aprendiendo en la facultad de medicina. Así que escribió este libro. Este libro es el impresionante viaje que hacen tres aminoácidos, triptofanito, lisina y glutamito a través de todo el cuerpo humano para conocer sus funciones. Hacen un viaje tan impresionante que va desde el cerebro hasta los intestinos. Pasan por cada uno de los órganos y conoces su funcionamiento y es una experiencia maravillosa. Este libro para mí cambió mi vida. Cuando yo lo leí en la secundaria decidí que quería conocer más allá del funcionamiento del cerebro. Así que empecé a ver mis planes para estudiar psicología. Yo te recomiendo mucho este libro. Sé que cambiará tu vida. Disfrútalo. Harás un viaje tan maravilloso sin salir de casa que quedarás sorprendido. Disfrútalo mucho y no te arrepentirás. Recuerda, quédate en casa. No te arrepentirás. ¡No te arrepentirás! ??? ¡No te arrepentirás!